El Banco de México, Bancico, externó su preocupación por la situación de las finanzas públicas y la eventual política fiscal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador La Junta de Gobierno del Banco Central se congregó el 3 y 4 de octubre para discutir la política monetaria y algunos integrantes advirtieron sobre el riesgo para la inflación de un gasto público mayor al anticipado el siguiente sexenio La minuta de dicha reunión reveló que uno de los cinco integrantes señaló la vulnerabilidad estructural de las finanzas públicas así como la incertidumbre sobre la política fiscal de la administración de Andrés Manuel López Obrador como riesgos para la inflación Expuso que, en los años previos a 2017, la deuda pública creció de manera considerable En particular, destacó que la medida más amplia de la deuda pública pasó de 28.8% a 48.7% del Producto Interno Bruto, PIB, entre 2007 y 2016 Si bien la deuda mostró una reducción el año pasado, es difícil que ésta siga disminuyendo debido a que se basó en gran medida en recortes a la inversión pública que actualmente se encuentra en niveles muy bajos Alertó que por la situación fiscal del país y, considerando la previsión de que siga el proceso de alzas en las tasas de interés internacionales las condiciones de acceso a financiamiento pueden tornarse más desfavorables para el sector público Un integrante de Bancsico externó su preocupación por la autonomía y el mandato prioritario del Banco Central procurar la estabilidad del poder adquisitivo del peso, por algunas propuestas de política pública Destacó las opiniones de diferentes comentaristas sobre los objetivos que debe tener un Banco Central y enfatizó que la política monetaria no puede incidir sobre el crecimiento potencial de una economía ¡Suscríbete al canal!